Les presentamos un nuevo curso online de cálculo de resistencia al fuego en estructuras y protección pasiva, disponible en nuestro campus ConstruSoft. Los contenidos del curso son los siguientes. En el tema 1 de introducción se muestran las bases de cálculo de estructuras bajo la acción del fuego y cómo las normas de edificación tratan este problema para justificar las exigencias de fuego establecidas. En el tema 2 del curso se enseña a solucionar problemas de transferencia de calor en cualquier tipo de sección transversal ya sean metálicas de hormigón armado o secciones mixtas utilizando métodos simplificados de cálculo y métodos avanzados de elementos finitos estudiándose además las diferencias entre ambos métodos. El tema 3 explica cómo determinar la resistencia de una estructura en situación de incendio mediante la resolución de ejemplos calculados de manera manual y solucionados con software específico de cálculo como ConstruFire y Diamonds que se explican a lo largo del curso. El penúltimo tema muestra en detalle el funcionamiento de las pinturas intumescentes y su cálculo utilizando los métodos clásicos con el uso de tablas y además utilizando métodos avanzados considerando su valor de conductividad variable obtenido a partir de ensayos. En el tema final del curso se enseña a analizar la resistencia al fuego y protección pasiva en estructuras ya diseñadas en software de cálculo general como SAP 2000 y ETAPS mediante la utilización de un enlace directo a las dos soluciones de cálculo específicas que permite importar la geometría, secciones y cargas para hacer un estudio de resistencia al fuego completo y determinación de protección pasiva. La metodología docente del curso consistirá en más de 400 páginas de contenido pdf descargable junto con cinco horas de vídeos de apoyo para el desarrollo de los contenidos, actividades prácticas y teóricas para reforzar el aprendizaje, ejemplos de modelos descargables junto con un certificado de aprobación del curso expedido por ConstruSoft. Además tendremos un sistema de tutorías individuales y colectivas en la plataforma del curso. Algunas ventajas del e-learning de ConstruSoft son las siguientes. El contenido online está accesible las 24 horas del día durante todo el periodo matriculado. Se entregará una licencia completa del software Diamonds durante la duración del curso. Se entregará de forma gratuita una licencia del software ConstruFire. Además los estudiantes tendrán acceso a soporte técnico y docente durante el curso. Si tienen alguna duda o quieren recibir información adicional del curso pueden contactar con Albert Jiménez o David Batuone del departamento de cálculo y análisis estructural de ConstruSoft.